¿Te quedarás una semana a prueba? Gracias, señora. Y que nadie se entere de que tienes una hermana presa, si no tendré que echarte. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos. Yo no he cometido ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? Hermana, necesito que me hagas un favor. Que el sí, por Dios, no me pida eso. Tú camina conmigo, como si fuéramos amigas. ¿Qué pasa? ¿Quién es útil? Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte. ¡Pues qué maldita partida se busca otra leche! Tú eres la Pepita, ¿verdad? No mire que usted de los comunistas soy todo un ofrezco. ¿Tienes novio? Sí, he hecho el hablar con uno en Córdoba. Me entregue la niña por las buenas. Si no, se la quitaremos por las malas. Tu marido y algunos más han logrado sacar. Se bajan de la sierra esta noche. ¿Cómo está, niñadita? ¿Tu casa que tú tan loco? Mi amor, que yo quiero que sepa que te quiero con todo mi alma. La tirote va a pasar allá, lo verá. La policía tiene infiltrados en el partido. Yo no me fío de nadie. Nos están esperando. ¿Qué hay que irse con tú antes? Pepita, tú no me lo estás contando todo. Tú no me estás diciendo la verdad que te conozco. ¿Cómo se te ocurre mencionar el nombre de mi hijo una sola vez en tu puta vida? Yo mismo voy a venir a buscarte. Yo no conozco a nadie. ¡Se llaman! Esta noche sacan a Hortensia. Acabo de ver la orden. Hablo estoy con quien sea, se lo suplico. Pepita, yo ya no tengo amigos. Hay que avisar a mi hermana para que venga por la niña.